Noticias Michoacán en la web Hola que tal, hoy es jueves 17 de enero del año 2013, muy buenas tardes, yo soy Felipe Maya, en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradezco una vez más que nos está acompañando, le invito para que se quede con nosotros durante el transcurso de los próximos 30 minutos, le tenemos información muy muy importante que darle a conocer referente a algunas noticias que se habían confirmado en el municipio de Jiménez, algunas actividades que ya se tenían contempladas para el baile de carnaval Y bueno pues el día de hoy hay noticias nuevas, le tendremos toda la narración de la crónica de lo que ha ocurrido con referente a esta fiesta tan tradicional en el municipio de Jiménez Si le parece bien vamos primero a cómo se encuentra el clima, no sin antes saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la internet www.noticiamichoacán.com y a través de las redes sociales Noticias Michoacán Transmitiendo directamente en vivo desde el centro de la ciudad de Zacapú, Michoacán para todo el mundo Vamos al clima para ver cómo está este día en Zacapú ¡Gracias! 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 El festival de la muerte 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 En la muerte En la Secretaría de la muerte El festival de la muerte Gobierno de la muerte Y cumple Noticián, Noticias El festival de la muerte El festival de la muerte